Con el licenciado Gregorio Castañeda, él es el coordinador de comunicación social de la ANUIES en esta segunda convención a nivel nacional de San Luis Potosí. Licenciado, ¿cuál es el propósito de esta red nacional de comunicación? Mira, el propósito de la red de las temáticas de la ANUIES es simple y básico. Es que los pares en determinadas áreas o lenguas de conocimiento, en ese caso los decargados de la comunicación social, se conozcan, intercambien experiencias y aprendan unos de otros, de acuerdo a los trabajos que desarrollan en sus instituciones, independientemente de que sean universidades muy grandes o institutos en grupos pequeños. No hay forma de no aprender unos a otros. Hasta lo que se está celebrando de este evento tan importante, ¿cuál es la conclusión de las ponencias magistrales que se han presentado? Pues, como te comento, la idea es presentar la mitad de los ponentes que han participado hasta ahorita, son jefes de comunicación de universidades o de áreas de comunicación que forman parte de la ANUIES y de las redes. Entonces, aprovechamos el conocimiento o las experiencias que tienen nuestros pares y las hacemos externas para que todos los que de alguna forma no conocemos a fondo esas temáticas, esas situaciones, aprendamos. Pero, hasta el momento, todos los ponentes han estado de muy buen nivel, han sido, bueno, desde que se inicia la organización de esta reunión, se ve que se cumplen los perfiles para que sean útiles para las personas de comunicación de las universidades. Vaya el compromiso social que tienen las universidades, no solamente hacia su población de alumnos y docentes, sino en la comunidad del extensionismo. Y dado los acontecimientos que se están llevando a cabo, lamentablemente, en nuestro país y en algunas entidades con más énfasis, ¿qué se recomienda desde la ANUIES y la red de comunicación para fomentar el cambio hacia un futuro cercano mejor que el que se está teniendo ahora en esta circunstancia presente? Pues, mira, ya que tocas el tema, la ANUIES, ante la problemática actual que está de veras desbordándose por todos lados, creó el manual de seguridad para la ANUIES, para instituciones de educación superior, mismo que, no sé, de un rato mañana se lo vamos a distribuir a ustedes, que más que manual, no es un manual de reacción o de que vamos a poner trincheras, no, es un manual de prevención, donde son reglas o elementos muy básicos, pero que si se cumplen, se puede avanzar mucho en el rango de protección o de seguridad que pueden tener las instituciones de educación superior. Y es un manual que no es precisamente... Lo hizo la ANUIES, la petición expresa del Instituto Interalcúmica en una reunión del Consejo de la Región Noroeste, que fue en Monterrey hace por dos años. Después de los lamentables sucesos del Técnico de Monterrey, hubo una reunión del Consejo Provincial, ahí coincidió con una visita del presidente, el presidente pidió que los rectores participaran con él, y ahí el presidente dijo, ¿en qué me pueden ayudar en estos procesos? Bueno, como siempre dicen, me necesitan ayuda para saber qué hacer. Entonces ya la ANUIES es un trabajo más de un medio de estar trabajando, de estar investigando, investigando, disfrutando materiales, y ya creó este manual de seguridad que tiene prácticamente un mes que se está distribuyendo, todo el blog, se puede descargarlo de forma de analizar la ANUIES, y se está distribuyendo el manual de la ANUIES, porque a pesar de que no sea la ANUIES, no es solamente para la ANUIES, es para todas las instituciones de educación superior, que es para el medio de la ANUIES, que no pueda tener acceso a la ANUIES, y piensa que pueda servirle, estaría en la ANUIES. Podríamos hablar de una confrontación de los medios de comunicación en su conjunto, y lo que es la comunicación social de las universidades, en este caso de la ANUIES, universidades e instituciones de educación superior, por un lado los antivalores que tanto nos dejamos que se divulgan tanto, y por otro lado, esa lucha de los valores, o sea, privilegiarlos. ¿Existe una confrontación entre los medios y las oficinas de comunicación social de las instituciones educativas? Pues no, yo sentiría que es al contrario, yo siento que los medios de comunicación de las, de las, de las, todo el país, de las entidades, de los estados, incluso de los que editan en la Ciudad de México, ven a las instituciones de educación superior como un espacio más amplio para desarrollar un poco más el, extender un poco más la información de fondo, porque generalmente cuando cubren eventos políticos, o de nota roja o de otro tipo, son notas así muy concretas de lo que sucedió. En cambio, la información que se maneja en las instituciones de educación superior es muy variada. Entonces, cuando un reportero quiere hacer un trabajo más, más a fondo, de más interés o de más descendencia, busca un, un, un tema de, universitario, cultural o científico, y lo analiza, y ya tiene más sensación para desarrollar un, un, un trabajo. Y en cuanto al confrontamiento, lo que tú me planteas, yo no lo he visto, al contrario, los medios siempre buscan apoyar a las instituciones de educación superior para divulgar sus situaciones y sus temas, sobre todo científicos y culturales. Muy bien, muchas gracias. La ciencia desde la Comunicación Social de las Instituciones de Educación Superior, el título de esta segunda reunión nacional de las redes de comunicación de Anuyes, licenciado, algo que complementar, estamos, bueno, para la Universidad Autónoma de Chihuahua, concretamente. No, pues, nada más hay que conocer ahí la labor que está haciendo en la Universidad de Chihuahua, actualmente son directoros y presidentes de la región noroeste de Anuyes, que han metido a las 27, 28 universidades y instituciones de educación superior de la región, y la labor de la, también, ahí está, tenemos ya dos años trabajando con la red de comunicación de la región, y vamos avanzando en compaso firme para, sobre todo, lo que dije al principio, que nos conozcamos y aprendamos unos de otros, y tengamos la confianza de pedir consejo o de pedir ayuda. Muchísimas gracias. De acá. Gracias.